Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo con el que me estoy divirtiendo de forma casi infinita. Estoy alucinando con lo que es capaz de hacer trenzas, pesadilla resurgida. Una carta que salió hace ya un tiempo y de la cual nos hemos olvidado completamente, que alguna vez ves y a la cual siempre ganas, ¿verdad? Pues no, con este mazo es una locura. Es una roja negra agresiva, es decir, una Rakdos agresiva de trenzas. Y el rival no está obligado a sacrificar lo que tú sacrifiques, pero si sacrificas algo que él no tiene, robas carta obligatoriamente y el rival pierde dos vidas. Y es un 3-3 por 3, ¿vale? Tiene un montón de sinergias este mazo, me está encantando y me lo estoy pasando genial con él. Así que vamos a verlo. Todo gira en torno a trenzas, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser un mazo rojo-negro agresivo. Por eso, de coste 1, súper agresivo, tenemos Kumano contra Kakazan, un daño, contador más 1 más 1, 2-2 prisa. Y tenemos también otro encantamiento, asalto criminal de Okiba. Drenar vida de 1, drenar vida de 1, 2-2 amenaza, ¿no? Que da amenaza también a tus vehículos. Y tenemos vehículos, por cierto, ahora lo veremos de ellos, ¿vale? Además, para complementar el turno 1, para que tengamos siempre jugada de primer turno, porque este mazo empieza metiendo presión desde el principio. Pesadillas sin esperanza, que está genial. Una carta muy, muy buena, muy eficiente. Para ser una común es muy buena, ya lo dijimos cuando hicimos el análisis de la colección, que está viendo algo de juego. Y que en este mazo va a la perfección, porque luego con trenzas la sacrificas. Y posiblemente, o fuerzas al rival a sacrificar un buen encantamiento, o sencillamente robas carta y pierdes dos vidas el oponente. Bien, como el mazo es súper agresivo, además también tenemos furia monstruosa. ¿Por qué? Porque pone una ficha de monstruo, que es un encantamiento, que también funciona perfectamente con esas trenzas. Así que ya estáis viendo que este mazo tiene un primer turno potentísimo. Vamos con el segundo turno. En el segundo turno nos encontramos las mejores criaturas del formato, que son cosechador de amor de sangre, las mejores criaturas de coste 2, quiero decir. El cosechador que pone un artefacto, ficha de sangre que puedes utilizar para poder utilizar la habilidad del cosechador. Para descartar, robar y manipular un poco el mazo y robar un poquito mejor. Para sacrificar con trenzas, o sea, tiene un montón de utilidades la ficha de sangre aquí. Y subestimado tenaz, que es una criatura excepcional, que si la partida se larga te va a dar un montón de ventaja de cartas. No te importa perder algunas vidas, porque el mazo gana vidas gracias a los asaltos criminales de Okiba. Y además, subestimado tenaz también es una buena carnaza para sacrificar con trenzas, ¿vale? Pues haciendo sacrificar criatura al final del turno, antes de que tengas que sacrificarlo por la habilidad de irrupción. O sea, una carta excepcional para este mazo. Tenemos también asesino a sueldo desalmado por un mana rojo. Una criatura tuya hace daño a cualquier objetivo, planeswalker, criatura, jugador, a lo que sea, batalla, lo que sea, ¿vale? Por un solo mana rojo, si es conjuro, es la pega. Luego la criatura se sacrifica, ¿vale? Diréis, ah, bueno, hay que sacrificar la criatura, bueno, no importa mucho si vas a ganar la partida con ese movimiento, pero también está genial si lo combinas con lealtad pérfida. Ganas el control de una criatura del rival, pones una ficha de papel a una criatura que controles, bueno, a una criatura objetivo cualquiera, que tú controles o que no controles, da igual. Entonces la combinación perfecta. Le robas la criatura y luego al final del turno, bueno, atacas con ella y luego la sacrificas con asesino a sueldo desalmado, además de hacer el daño de la propia criatura, ¿no? De su fuerza. Además luego el asesino lo puedes jugar pagando dos y no está mal por dos, un dos, dos, que posiblemente entre con algún contador más uno, más uno. Como veis, puras sinergias y diversión en este mazo. Y he dejado para el final la última carta de coste dos, que es el segador de almas de Mukotai. Quizás cuatro copias del segador sean demasiadas, pero hay que pensar que es un artefacto, por tanto está genial para sacrificar con trenzas. Te permite sacrificar criaturas por sí mismo, ¿vale? Y ponerle contador más uno, más uno y amenaza. Y por dos pega cuatro, entonces es muy sencillo jugar una criatura en el tercer turno y atacar ya con este segador. Y si acaso sacrificar criaturas o lo que sea. O sea, una pasada de mazo realmente, como os digo, que me está divirtiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego el pack de tierras típico de mazo rojo-negro, con sus dos tierras legendarias de Kamigawa, una de cada, una roja y otra negra, que son útiles para este mazo. Esta porque pone criaturillas que puedes luego sacrificar. Y esta porque te busca criaturillas de tu cementerio, así que está genial, ¿no? Y por último, un par de mirrex. No olvidemos que el mirrex pone criaturas que son también artefactos. Es un poquito malo porque el rival puede sacrificar una carta, un permanente, con trenzas que comparta un tipo. Entonces podría sacrificar criatura o artefacto para evitar el efecto. Pero bueno, no importa tampoco, el mirrex está bastante bien. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magikarena. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es capaz de poner en la caja de trenzas, que se lo merece. El mazo es muy bueno. El mazo, sobre todo, me está divirtiendo mucho y estoy ganando muchas partidas con él, lo cual me sorprende porque yo al principio no daba nada por él. Porque me imagino que me pasó como os ha pasado a muchos de vosotros, supongo. Y es que juegas contra trenzas y ganas siempre. O sea, como que dices, a que malas trenzas no hacen nada. O sea, puedes elegir no sacrificar y sí, roba una carta, pierdes dos vidas, pero no suele ser relevante a cambio de un 3-3, ¿no? Por 3 de mana. Pero con un mazo muy cohesionado, con mucha sinergia como es este caso, todo empieza a cuadrar, todo empieza a funcionar. ¿Veis? Tenemos una mano decente. Salimos nosotros, este Kumano contra Kakazan posiblemente no vaya a poner contador más uno, más uno, pero igualmente lo vamos a jugar de primer turno y ya está. Podríamos no jugarlo de primer turno y jugar simplemente la pesadilla sin esperanza, ¿vale? Para ponerle un contador a trenzas en el tercer turno. Esa trenza se va a morir casi seguro, pero venga, va, me habéis convencido, vamos a hacerlo en ese orden. Nos hemos robado, por cierto, las dos tierras legendarias de Kamigawa, ya es mala suerte. Vale, segundo turno hacemos la Sokenzan. El rival se descarta de un pantano, pierde dos vidas y juega pantano. Y durmiente evolucionado, ¿de acuerdo? Vale, la buena noticia es que al menos no hemos robado carta de costedos, criatura de costedos. Pues me habría dado mucha rabia y ahora hacemos un Kumano contra Kakazan, seguido de una trenzas que posiblemente nos vaya a matar. No pasa nada porque, bueno, es legendaria. Si te robas otra, pues no ibas a poder jugarla, así que es lo que hay. Y este durmiente evolucionado lo intentaremos robar más adelante con la lealtad perfida. Intentaremos ganar con el durmiente evolucionado. A ver qué robamos. Y otro durmiente evolucionado. Son peligrosos los dos de ellos, la verdad. Bueno, asalto criminal de Okiba. Como digo, si jugamos la trenzas, esta trenzas se va a morir. Nos la va a matar el oponente. Pero podemos sacrificar tierra. No merece la pena, ¿eh? No nos liéis a sacrificar tierras como unos suicidas. Porque no merece la pena. Si tenéis sobre todo la pesadilla sin esperanza, es mejor sacrificar la pesadilla sin esperanza. Robamos carta. Y no queremos más tierras, lógicamente. Pero otra pesadilla sin esperanza sí está relativamente bien. Ya digo, nos la va a matar seguro la trenzas. Como digo, el rival no tiene por qué sacrificar esa tierra. Es más, no debería sacrificar tierra si yo sacrifico tierra. Porque se estaría poniendo en una situación muy peliaguda, ¿no? Si no tiene anticriaturas para la trenzas, lo va a pasar mal. De hecho, pensad que podemos robarle la criatura y sacrificarla con trenzas si no llega a matarnos a esa trenzas. Y nosotros ahora igualmente, perdón, metemos Kumano contra Kakatana en mesa y pegamos agresivamente, ¿eh? Vale, ya sabíamos lo que íbamos a robar. Podemos jugar las tres cartas que queremos jugar este turno de la mano. Jugamos el Mirrex. Jugamos Kumano contra Kakatana. Jugamos Pesadilla sin esperanza. Y Asalto criminal de Okiba. Que es un turno bastante bueno para nosotros. Tendría que haber jugado primero a la pesadilla sin esperanza antes de dar más información al rival. Se descarta una intrusa del cementerio. Con lo cual, me vuelo que posiblemente tenga otra intrusa del cementerio en mano. Y pegamos de dos, ¿vale? De momento, como veis, la carrera de las vidas la vamos ganando. Más o menos está igualada, pero vamos un poquito por delante gracias sobre todo al Asalto criminal de Okiba. Y el Riba no lo sabe, pero esta lealtad perfida puede convertirse en la auténtica win condición de la partida. Vale, si ataca y pierde vidas para robar cartas, lo va a pagar caro, lógicamente, porque está en nueve de vida. Ahora, si baja a siete, le robamos el Higgs, más lo que tenemos en mesa, pues prácticamente hemos ganado la partida, ¿verdad? Prácticamente. Robamos a Higgs. Ficha de malvado por aquí, por cierto, que se me olvidaba también lo de la ficha de malvado, que es importante. Atacamos con las dos. Matamos y matamos. Y hasta ahí ganamos. No me ha contado el daño extra de la ficha del encantamiento, de la ficha de papel. Chío, nanía, nanía, nanía. Bueno, controla monoblack agro o monoblack midrange, seguramente algo por el estilo. Una victoria fácil y, como veis, es que el mazo, cada una de sus cartas, es muy peligrosa. Mucho más de lo que parece a simple vista. Son cartas de coste uno tontas, pero todas juntas meten una presión inmensa. Podríamos decir que era monoblack midrange, seguramente, porque ha jugado anticriaturas. Hemos visto una intrusa. Sí, un par de durmientes. Quizás los durmientes dan más la idea de que es un mazo agro más que midrange. Pero bueno, la típica monoblack de toda la vida. Que lleva jugándose ya tanto tiempo en estándar y dominando estándar. Tuvieron que meterle un hachazo bueno de prohibiciones el año pasado para intentar frenarla un poco. Lo han conseguido. La verdad, el mazo ya no es lo que era. No es el tier 1 absoluto como era antes. Ahora es un tier 2, yo diría. De hecho, ni siquiera la consideré tier 1. Pero ¿qué es nuestro mazo? Tier 3. Bueno, tier 3 hasta que lo veáis. Cuando... Bueno, ya lo estáis viendo. Ahora que lo estáis viendo, a lo mejor ya no lo consideréis un tier 3 este mazo de trenzas. A lo mejor dices, ojo, podría ser un tier 2. Y si seguimos ganando las siguientes partidas, a lo mejor dices, ojo, que a lo mejor es un tier 1, ¿eh? Venga, salimos nosotros. Tenemos turno 2 y turno 3. Podemos atacar con el segador. Que no sacrificaremos. Podríamos sacrificar tierra incluso. Si robamos más tierras, sacrificaré tierra con trenzas en el tercer turno. Y salimos con... Da igual. Montaña. Con pantano, digo. Ya no sé ni hablar. Pensad que aunque sacrifiques una tierra, este mazo funciona con 3 tierras, ¿vale? Con 3 tierras puede funcionar, mejor dicho. Vale, mono red posiblemente. Entonces, si robas más tierras, es posible que vas a robar una tierra, vas a robar una carta adicional y es posible que alguna de esas cartas también sea tierra. Vale, sale con pollito. Al menos hemos salido nosotros y eso nos da un pelín de ventaja. Necesitaríamos robarnos asalto criminal de Okiba, que hace drenar vida y eso nos vendría muy, pero que muy bien. Y aquí, ¿qué queremos? ¿Subestimado tenaz o trenzas? Gran pregunta, ¿verdad? Gran cuestión. El subestimado bloquea y se come chispas. Por tanto, voy a jugar al subestimado, porque prefiero intentar ganar más posición en mesa, ¿vale? Que tenga que gastarse una chispa sobre esto, o que pueda bloquear yo con mi subestimado algo, porque con esto no podemos bloquear. Entonces tiene más sentido el subestimado tenaz. Y el siguiente turno, ya veremos qué hacemos, ya veremos. Porque trenzas ahora mismo... Oh, podríamos sacrificar la propia trenzas, ¿vale? Porque tenemos dos trenzas. Siempre es complicado jugar contra monorred, juegues lo que juegues, ¿no? Y la mano que tenemos no es especialmente buena contra una monorred. De acuerdo, esta mano sería muy buena contra control o contra mazos más lentos, pero contra estos mazos rápidos... Vale, yo creo que vamos a ir bloqueando, vamos a intentar ir aguantando. A él no le importa perder dos vidas, lo que le importa es que robemos carta, ¿vale? Pone ficha de tesoro para tirarnos un jugar con fuego al subestimado tenaz, casi seguro. Supongo. Y seguir atacando, ¿no? Seguir metiendo presión. No. Ese ataque es un poco raro. Vale, es que él también tiene una furia monstruosa, ¿de acuerdo? Bueno, bloqueamos igualmente, ha perdido dos cartas, o sea, pierde la truana y pierde la furia monstruosa. Aunque a lo mejor hace furia monstruosa sobre la truana y la ficha de papel sobre el pollo lo tendría más lógica, ¿verdad? Posiblemente el oponente haga eso, ¿no? Jugar con fuego después de haber yo bloqueado. No me preguntéis por qué, pero el rival ha decidido jugar de esa manera. Vale, este pantano nos va a salvar de perder una vida, lo cual lo agradecemos infinitamente. Y voy a sacrificar tierra, ¿eh? Voy a sacrificar tierra porque todavía tenemos otra tierra más. Y él no va a sacrificar tierra, no debería sacrificar tierra. Es preferible perder dos vidas para él, no es nada. Y que yo robe cartas tampoco es tan grave si no tengo tierras con qué jugarlas, ¿vale? Es un poco arriesgado lo que estamos haciendo. Efectivamente, lo que os decía, nos deja robar tierra. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es la cuestión? Tenemos que bloquear, esperemos que no nos mate esta prensa, al menos para tener un buen bloqueador. De momento. Uff. La verdad es que hemos robado esto y no me arregla nada. Es curioso que la partida aún siga bastante igualada, ¿no? Podemos jugar el Segador de Almas simplemente para sacrificarlo. Nos la mata con un despliegue de guerra de Nahiri que me duele bastante, la verdad. Porque ahora el siguiente turno tenemos que volver a hacer trenzas, posiblemente. Ah, no veo que vaya más a ganar esta partida. ¿Qué habríamos necesitado? Las cartas de coste 1. Las cartas de coste 1, como veis, al mazo le dan mucha más movilidad, mucha más velocidad, mucho más impacto, como hemos visto en la primera partida. Y en esta segunda partida es que no estamos encontrando la forma de... ...de penetrar, digamos, ¿no? Vale, jugamos tierra otra vez que nos ahorra un daño. Y yo creo que robar otra carta extra, aunque sea sacrificando tierra, va a merecer la pena. Uf, rojo o negro, ¿cuál de las dos sacrificamos? Hemos gastado ya mucho mana negro y es posible que no necesitemos demasiado más mana negro ahora mismo. Voy a sacrificar el pantano porque las trenzas son las cartas de coste doble negro. Pero tengo algo rojo y algo rojo, que podría ser útil, necesario. Podemos... Si sacrifica tierra me parece estupendo. No aprovecho la ventaja de cartas del despliegue de guerra de Nahiri, lo cual es una buena noticia. Es que esta carta para monorred agro no es muy buena, es mejor para mazos más lentos, ¿no? Lógicamente. Es donde más va a encajar. ¿Se puede llevar? Sí, se puede llevar. No es mala. Mata... 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 De old reds, pero la ventaja de cartas es que así nunca la vas a aprovechar. Y esto es justo lo que quería robar. Una cosita como esta. Bien, tenemos que bloquear. Si no nos mata la trenzas, bloquear sí o sí, 100% garantizado. Es obligatorio para nosotros. Y quizás incluso jugar el asesino a sueldo desalmado este para poder bloquear, ¿eh? El siguiente turno, a pelo. Sin más. Bloquear, bloquear, bloquear. El pollito va a entrar todo el rato, no podemos evitarlo. Por que vuela. Vale, saca maná. Incoloro. De la fundición de Misra. Eso me hace pensar que tiene muchas cosas de costes rojos y las quiere aprovechar. A ver qué hace con esto. No es una mono roja al uso. Si os dais cuenta, en la primera jugada sacó ficha de tesoro y ahora vuelve a sacar otra ficha de tesoro teniendo cuatro tierras ya. O sea, como que requiere mucho maná a su mazo. Así que no es una mono red. Seguramente lleve el dragón este de coste X rojo. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Monstruo... No, no me acuerdo cómo se llamaba. Monstruo Sivan o no sé cómo me acuerdo. No, no me acuerdo. Vale. Hemos conseguido bloquear con trenzas. Bloquear al menos que el rival no ataque. Lo cual es un éxito absoluto. Ahora la cuestión es cómo ganar nosotros la partida. Vale. Bueno. No está mal. Este cosechador nos da un artefacto que me gustaría sacrificar, aunque posiblemente él sacrifique su propio artefacto. Por eso tampoco es tan buena jugada. Así que... ¿Y si ataco? Si ataco, más que nada por intentar ganar la carrera de vidas de alguna manera, ¿eh? No, no voy a atacar. Vamos a hacer asalto criminal de Okiba y voy a sacrificar el propio... Me da mucha rabia sacrificar el asalto criminal de Okiba. Yo decía lo de atacar para hacer la furia monstruosa sobre esta trenza. Y tener un encantamiento que es sacrificar con trenzas. La otra opción es esta. El cosechador de hiedemos de sangre nos hace perder una vida. Esto no nos hace perder ninguna vida. Y podríamos sacrificar artefacto. El problema es esto, el artefacto, como os digo. Atacar nos da alguna posibilidad de ganar. Pero claro, nos exponemos a... ¿Sabéis? 2 y 2-4 bajaríamos a 11. Claro que nosotros también pegamos, ¿eh? Ve a atacar. Venga, va. Tiene un mana rojo enderezado. Bueno, tiene dos manas, claro, disponibles. Aquí, si nos mata en respuesta a trenzas, hemos perdido. Esta jugada es arriesgadísima. Si en respuesta a esto nos la mata con una descarga de rayos que yo he dado por hecho que no tenía... Aquí lo acabamos de bajar a 9 de vida al rival. Pensad que le quedan 9, ¿vale? Y con esto podemos hacerle otros 6 daños más. Pero es mejor quedarme con un 4-4 arroya, ¿verdad? Sacrificamos el encantamiento este de aquí. O podríamos sacrificar incluso una tierra, ¿eh? Nada, sacrifico el encantamiento porque no puede sacrificar el encantamiento, pero perdemos arrollar. Pero bueno, robamos tierra, ¿vale? Le quedan 7 de vida, a nosotros nos quedan 15. Tenemos un drenar vida de 1, más el ataque de trenzas, más la habilidad del asesino a sueldo desalmado. Adversaria sedenta de sangre que puede activar, bueno, puede pagar su coste, su habilidad disparada de entrar en el juego. Y lo hace, supongo que jugando el jugar con fuego, el despliegue. Supongo que el despliegue nos mataría a trenzas, sería inteligente. Efectivamente es lo que hace, pero no nos mata. 3 y 4, 7, bajamos a 8. Ah, qué pena, nos mata la trenzas. Lástima, porque era nuestra baza para ganar, pero, pero... Pero tampoco hemos perdido todavía. Nos falta un mana para hacer esto y poder sacrificarlo después, y sería suficiente para ganar. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora, a ver qué robamos. Vale, son 2 vidas extras, tiene 6 de vida. Vale, entonces... Pensemos bien la jugada, ¿eh? Con esto le quitamos la última carta de la mano. Nos quedan 9 de vida, no hemos perdido, ¿vale? Entonces se queda con 4, es que se nos queda, fijaos qué cerca. Si pudiésemos tripular el Segador de Almas de Mukotai y hacer los 4 daños, sí sería suficiente. Esto nos hace un daño. Ah, no nos hace un daño, no, no nos hace un daño. Se queda a 1. Bueno, lo tenemos que guardar para bloquear, ¿eh? Al 3-3 suyo. Nos pega de 4, bajamos a 5. Bueno, y también tiene la fundición de Misa. Uf, si roba una chispa nos puede ganar. Vale, en el siguiente turno podríamos ganar la partida simplemente con Segador, tripular y Asesino a sueldo. 4 daños y pierde, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es aguantar vivos este turno. Lanzablo de Monastero no le sirve para ganar en este turno. Así que yo creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado esta monoreta. ¡Wow, qué partida más tensa y más ajustada! Ha sido difícil. Decisiones complicadas. Incluso aunque active esto, bloqueamos aquí. Nos pasan 1 y 2-3 y 2-5 y 2-7. Nos quedamos a 9. Vale, perfecto. Bien. Pues si no hago mis clic aquí y se me pasa la prioridad y no bloqueo con el Cosechador de 10 Mordes Ángeles, esperemos que no ocurra eso, pues hemos ganado la partida. Además tenemos el Subestima Otenace en el Cementerio. Si es que el rival lo está viendo. Ah, y no ataca con todo. Vale, se guarda bloqueadores. Ahí está siendo listo. Y nosotros podríamos ni bloquear 3 y 2-5 y 2-7 y quedarnos a 2 de vida. Podríamos ni bloquear. Podríamos no bloquear, pero bueno, lo vamos a hacer porque es gratis. Es gratis, quiero decir, la partida está ganada igualmente. Nos quedamos con 5 de vida. Me toca mi turno. Juego tierra de turno girada, lamentablemente. La podríamos guardar en mano para descartar con la ficha de sangre. Jugamos el Cegador de Almas de Mukotai, el cual tripulamos con nuestra capitana. Y chananianania, buena partida. Le hacemos 4 daños. Bueno, este le hace 4 daños a este. Y ganamos la partida de una manera súper elegante, bonita, in extremis, contra una monorred agro. Vale, hemos salido y hemos tenido esa pequeña ventaja. Seguramente si no hubiésemos salido no habríamos ganado esta partida. Que es lo que digo siempre, que es un problema que tiene Magic y que, bueno, no quieren resolver. Bueno, a lo mejor sí lo quieren resolver, pero no lo han resuelto. Y llevamos 30 años con el tema de quién sale y quién no sale. Es de todos los juegos de cartas el más desbalanceado de todos en ese sentido. Todos han encontrado, o han buscado, mejor dicho, un sistema que sea lo más eficiente posible y lo más justo para que el que salga no tenga ventaja especial sobre el que no sale. Pues no lo han conseguido. En Magic, bueno, es que ni lo han intentado realmente. Han hecho cambios nimios sobre el mulligan y no han estado enfocados realmente a quién sale o quién no sale. Vamos a ver. Esta mano es terrible. Esta mano es muy mala, ¿eh? El rival ha hecho mulligan. Y si no lleva a criaturas esto no vale para nada. Casi para nada. Porque lo puedes tirar sobre una criatura tuya y darle prisa y poner ficha de papel. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque robamos una carta extra. El rival ha hecho un mulligan y tenemos tiempo de rehacernos. Espero. Vale. Montaña, veterana de Monteasco. Encima juega el león de la sabana rojo y nos robamos la tercera lealtad perfila. Genial. Me encanta. Voy a jugar tierra girada este turno para intentar no perder demasiadas vidas con esto. Que además posiblemente no vayamos a aprovechar porque no tengamos criatura de segundo turno. Quizás tendría que haber hecho mulligan. Sí, me he confiado. Sí. Tierra enderezada. Que al menos no nos hace perder vidas. Vale. Vamos con el Kumano contra Kakazan y tenemos serios problemas, ¿vale? Porque no tenemos nada con lo que responder a lo que haga el oponente. Nada. Triple de lealtad perfila y no tenemos nada con que sacrificar. De momento. Ni una trenzas ni el vehículo tampoco. Urbana encantadora que entra con contador más uno más uno. Más el Kumano contra Kakazan. Obviamente nosotros no podemos andar atacando. Lo que... Joder, es que si pudiésemos sacrificar... Aquí pillamos cinco. Nos vamos a doce. Creo que esta partida... Tendría que haber hecho mulligan. Tendría que haber hecho mulligan. Pero claro, sin saber lo que va a jugar el rival contra otros mazos quizás habría sido bueno lo que tenemos. Le quedan solamente dos cartas en mano, pero... No tenemos ninguna opción... Ah, bueno, esta se sacrifica a sí misma, ¿no? Esta la podríamos robar y sacrificar después, pero no tenemos mana suficiente para esa doble jugada. Así que aquí comemos otra vez un montón de daño. Simplemente jugamos una pesadilla que no hace nada. Y partida perdida. O sea, 3 y 2-5, y 2-7, y 2-9, 3 de vida... Sabéis que me rindo. Vamos a jugar una partida más, ¿vale? Es que esta ha sido culpa mía. Tendría que haber hecho mulligan. Al menos buscando jugada buena de primer turno. Bueno, era una mano terrible, sobre todo viendo que salía el rival y que él había hecho mulligan. Hacer mi mulligan no habría sido tan desventajoso, ¿no? Ah, nefasto, nefasto. Malas decisiones que toma uno a veces. ¿Por qué? Porque la mano mía no era tan mala si su mazo no era rápido. Tenías tiempo y tal. Sobre todo si era una midrange tipo mono black o golgari era una buena mano contra ese tipo de mazos. Pero claro, tienes que pensar que te puede salir cualquier cosa. Y de hecho, jugando Magic Arena, al mejor de una partida, lo más probable es que te salga un mazo mono rojo agresivo. O entonces la mano era mala contra una mano roja agresiva. Para colmo, no hemos robado bien, así que peor todavía. Venga, una partida más. La última ahora sí. Además, el vídeo lleva pocos minutos. Son partidas rápidas. Y sale el rival. Tenemos esta mano al menos. Dices, tienes jugada de turno 1, de turno 2. Puedes hacer cosas con ellas. Tenemos una tierra que entra girada de segundo turno. Pero igualmente podemos jugar dos cartas. Así que la mano está bien. Isla. Hada. Somnomaldita. ¿A qué nos enfrentamos? Pues no tengo ni idea. Tierra enderezada de primer turno. Como no tenemos criaturas en mano todavía, voy a jugar de momento Asalto Criminal de Okiba. Y voy a ver si puedo aprovechar los contadores más uno más uno de los que van a contra Kakazan. ¿Será hadas o será mono blue tempo? Puede ser mono blue tempo. Considerar de segundo turno en su fase principal tirando el caldero al cementerio. Vale, pues es un mazo de los de caldero. Y el karma nos juega una mala pasada. Vamos a jugar el segador de almas de Mukotai, que es un 4-3. Para aprovechar el mana. Y ya el siguiente turno hacemos doble Kumano contra Kakazan. ¿A qué nos enfrentamos? No lo sé, pero no jugo tierra el turno anterior. ¿Pero qué está pasando en estas partidas? Cuesta dos menos activar las habilidades activas de las criaturas que controlas. Este efecto no puede reducir esos costes en menos de un mana. A menos de un mana. Vale, tierra de turno. Sabéis que esto endereza a la criatura. Le podríamos robar el hada. Nada, el rival se va a rendir en el siguiente turno. Se va a rendir en el siguiente turno porque no va a robar tierra y no puede hacer nada. O sea, otro desastre de partida realmente. Por cierto, tenemos el combo de sacrificar criatura con el segador. Que vamos a robarle la criatura al rival y se la vamos a sacrificar con la lealtad perfida. Vale, segunda tierra. O sea, que no se va a rendir de momento. Pero ya ha perdido realmente. No creo que pueda remontar esto. La gente está muy loca. Bien, voy a jugar tierra enderezada por si queremos jugar la furia monstruosa. Sobre el adabsomno maldita. Sí, no, espera que tienes rebatir, claro. Sobre el timador hipnótico que remedio. Y le ponemos una cosita de papel a la capitana. Vale, tripulamos. Es posible que nos lo suba a la mano, ¿verdad? Tiene un mana azul, se está parando a la prioridad. Lo mismo nos llevamos aquí un susto. Efectivamente, nos lo va a subir a la mano. Buena jugada por parte del oponente. Que nos la ha liado bastante. O sea, al final hemos perdido el turno completo. Qué lástima. Bueno, pues hacemos un ataque de uno y ya está. Al final he jugado el mana para nada. Ahora hemos jugado los acantilos de filo negro. Vale, pues bien jugado. A ver, era obvio que nos tenía que caer algo de este estilo porque si no el rival no hace nada. Los mazos de caldero al final no están despuntando. ¿Acabará funcionando esa carta? Yo creo que sí, porque es una carta con un potencial muy grande. Solo tiene que encontrar su mazo. O alguna otra carta con la que genera sinergia. Joga caldero y empieza el festival. Espérate, ¿hay criaturas en los cementerios? No, es que no hay criaturas en los cementerios. Vale, entonces. El problema es que solamente con este más 6 es letal, de hecho, si no bloquea. Atacamos con las 3. Es letal. Si bloquea, también es letal. No es letal si bloquea con las 2. Porque aguanta 5 vidas. Ah, sí, no bloqueas. Pensé que algo bloquearía para reducir los daños. Pero no, mira, al final nos llevamos una partida a modo agro contra un rival que no ha jugado tierras, que se ha quedado atascado y que se come un montón de daño. Así que nada. Bueno, pues aquí acaba el vídeo. Un poco lastimos en las dos últimas partidas. La anterior porque la hemos perdido por una decisión errónea mía al no haber hecho mulligan. Era mulligan, obviamente. Y esta segunda porque es el rival el que se ha quedado en la mano con la que no podía jugar. Y le hemos ganado igualmente. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!